ahí está mi gente bueno este video nomás es como un pasatiempos espero no hacer sentir mal a nadie aquí tengo tres 3 3 botes de tiempos diferentes este es el más nuevo, el más reciente como podemos mirar este es de este año también y este es el único que le pudiera encontrar una fecha para comprobar el año pero este es más nuevo y este les puedo decir que es de este año porque trae un cupón que tiene vencimiento el 11-1 del 20 déjenme ver si lo puedo acercar no, no puedo no sé por qué no puedo con esta cámara bueno, voy a tratar de enfocar como quiera ahí se alcanza a ver el 20 ok esta versión esta versión es más vieja como pueden ver tiene otro tipo de tapadera es el como la versión más antigua de qué año es no podría decirles puede que sea un 2015 2016 2016 no sé este bote yo lo tenía entre mis cosas que bajé de un portable que acabo de vender un portable pesado bueno un troque un trailer y ayer ahí tirando un poquito de cosas me lo encontré me acordé del famoso video ese que mucha gente estuvo subiendo de esto nada más que como estoy usando uno ahí dice miren ahí dice por ahí dice human coronavirus coronavirus humano verdad que sirve este spray para el coronavirus humano es el bote más nuevo el más reciente de que empezó el de que empezó a sonar el virus acá por Norteamérica ok mucha gente estuvo circulando un video en redes sociales de que miren que el gobierno nos está engañando que porque el Aysol el Aysol ya trae que que sirve para el coronavirus ok ahí dice human coronavirus bueno lo vamos a aceptar que es el mismo que tenemos ahorita porque es versión nueva verdad entonces este pues no sabría decirles yo la fecha pero como les digo es de este año también si ustedes se fijan en ningún lado trae que sirva para el coronavirus para esa gente que alegaba que la enfermedad ya era vieja y que el gobierno nomás nos quería asustar ahora pues la versión antigua pues menos verdad no no alcanzo a acercar el lente porque este teléfono lo acabo de cambiar y todavía no le no le pongo los settings bien pero trae para muchísimas cosas menos para el coronavirus humano ok a ver si se puede leer ok 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 como quiera tienen que confiar en mi palabra este pues es lo mismo trae para muchas cosas menos para el coronavirus humano que este es de este año y este ya es de cuando empezó más el el rollo y este si lo trae para todos esos que alegaban que la enfermedad ya existía y todo yo digo que si existía se fue modificando pero el Lysol lo puso hasta cuando empezó el sonzonete de que ya estaba el virus pues dicen que si ayuda a matar el virus si uno desinfecta con Lysol pero también hay que recordar que esta marca es dinero esta marca genera millones este pomo que yo compré en en una cantidad masiva hace millonario a los a los que estén en esta compañía entonces por lógica empieza el sonzonete una nueva enfermedad pues lo van a agregar verdad para que para que uno compre el producto sirva o no sirva no vamos a saber entonces a todas esas personas que se creen de toda la publicidad que de todo lo que ven en el facebook o en redes sociales no todo es cierto señores no se dejen engañar enséñense a ver la realidad enséñense a no depender de lo que dijo alguien en un video así como yo por eso les digo este video es recreativo este video nomas es un tipo pasatiempo echenle ganas mi nombre es Manuel me dicen el pericazo cuídense bastante Dios les bendiga y pues a seguirle dando a seguirle dando